El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. El descaro de los sicarios no respeta. Frente a Ucau fue asesinado un joven de 24 años, el homicidio ocurrió en el barrio Palobonito. La oportuna reacción de la policía logró la captura de los presuntos homicidas. En Cartago, una pareja de jóvenes que estaban desaparecidos fueron hallados en inmediaciones de una quebrada. Los cuerpos estaban en avanzado estado de descomposición. Agregado de una finca, intentó abusar de una menor de 17 años. Este caso se presentó en el municipio del Cairo, en el norte del Valle. En Tuluá fue capturado un estafador que se hacía pasar por integrante de las fuerzas militares. En tres meses se iniciarán las obras para la recuperación de dos puentes en Bugalagrande para descongestionar la carrera quinta. No a las burrotecas, una campaña liderada por Expoferias para la cabalgata inaugural del evento. El club de patinaje Power Skate logró el sexto lugar en la tabla general de la sexta válida Interclubes que se llevó a cabo en Bucaramanga, Santander. La categoría infantil de la escuela de fútbol Carlos Armiento Lora participó de la copa que se realiza en el corregimiento de La Paila. Aunque no avanzaron hasta la final, el balance para ellos es positivo. El amor por la lectura capta la atención de jóvenes y adultos. Les tengo más información de este tema en Zona Rosa. Ya nos vemos. Comprobado, el deporte nos une y nos hace olvidar las diferencias. Y no estoy hablando del mundial. En la campana les cuento un ejemplo. Ya nos vemos. A partir de este momento inician las noticias que usted quiere ver. Saludamos a nuestros televidentes que nos siguen a través de nuestra página de internet www.teruroproducciones.com y en las redes sociales Twitter y Facebook como CNC Tuluá. Iniciamos con toda la información porque a plena luz del día un hombre de 24 años fue asesinado justo al frente del CAI de Palo Bonito en la carrera 22 con calle 20, muy cerca a un establecimiento de venta de motocicletas. Los presuntos sicarios fueron capturados. Jaime Andrés García Gutiérrez tenía 24 años de edad y según los testigos del hecho, hacia las 11 de la mañana de este miércoles fue abordado por hombres que se desplazaban en una motocicleta negra cuya placa estaba encubierta y la dispararon en repetidas ocasiones justamente al frente del CAI de Palo Bonito. El joven huyó, pero cayó gravemente herido al doblar una esquina y de ahí fue trasladado a un centro asistencial donde falleció minutos después. La oportuna reacción de la policía permitió la captura de los presuntos sicarios. Otro hecho de sangre, pues la persona es llevada hasta el hospital donde desafortunadamente pues los médicos tratan de salvarle vida, tratan de salvarle la vida y pues es infructuoso la actividad que se hace y desafortunadamente fallece este joven. El funcionario de la Policía Nacional que se encontraba como auxiliar del CAI de Información da las características de los sujetos que al parecer cometen ese homicidio. La patrulla del cuadrante los intersecta aquí a media cuadra del lugar de los hechos. La motocicleta donde ellos se movilizaban iba tapada con una toalla higiénica. En este momento los jóvenes se encuentran en la estación de policía, más exactamente con policía judicial, los cuales están adelantando las actividades de actos urgentes. Estamos tomándole la prueba de absorción atómica con el fin de establecer si presentan residuos de disparo en parte en las extremidades de su cuerpo con el fin de ser judicializados. Sobre la carrera 22 con calle 20 hay una cámara de seguridad que según la policía filma, pero no graba, por lo que el homicidio no quedó registrado. La cámara se encuentra filmando, en ese momento se están haciendo las adecuaciones con la administración municipal para que se haga la configuración de estas cámaras y que graben, porque en ese momento están únicamente filmando, más no nos están grabando. Asegura la policía que el uniformado que se encontraba en el CAI justo al frente del homicidio fue quien entregó la información oportuna para que la reacción fuera inmediata y se interceptara a los presuntos sicarios. La policía dispuso de inmediato un barrido por toda el área para dar con el arma homicida pues los presuntos sicarios la arrojaron en el sector. Los jóvenes que llevaban varios días desaparecidos en el norte del valle aparecieron sin vida en el municipio de Cartago. El hecho tiene concernada a toda la comunidad. Los días de angustia de las familias de Juan Antonio Torres y Gilarita Tiana Cardona terminaron este domingo con el hallazgo de sus cuerpos en zona rural de Cartago. Los jóvenes de 16 y 20 años fueron encontrados en avanzado estado de descomposición en un caño en el sector limonar entre Cartago y en Cermanuevo por un campesino que todos los días pasaba por este lugar. Hasta allí llegó la policía y unidades del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía para realizar el levantamiento de los jóvenes. Estaban los cuerpos sobre el agua en estado de descomposición y ya las señales y los elementos que estén sobre el cuerpo ya la medicina legal dará el dictamen. Las autoridades rechazan este hecho violento que enluta a dos familias cartagüeñas. Precisamente desde que se dio aviso, se colocó la respectiva denuncia de la desaparición de esos dos jóvenes, de Hillary y de Juan Antonio, se coordinó con la Fiscalía, la Policía Judicial, CIGI, CIPOL, para hacer un trabajo coordinado en la búsqueda de esos dos jóvenes. Se usaron los medios de comunicación, las redes sociales, se imprimieron algunos afiches para dar información a la misma comunidad para que conociera el paradero de esos jóvenes e informara. Lamentablemente en el día de ayer se encontraron por información de un ciudadano esos dos cuerpos que en esos momentos están en medicina legal en la respectiva inspección de los cadáveres para investigar, para esclarecer los orígenes de la muerte. Los jóvenes eran novios, estudiantes, quienes por razones desconocidas fallecieron en extrañas circunstancias, pues según un reporte entregado por medicina legal a CNS Noticias, los cuerpos de Juan Antonio y Tatiana no presentan ni heridas con armas de fuego ni con arma blanca, tampoco contusiones o fracturas. De cual forma comenzarán los estudios para determinar las causas de la muerte. Seguimos con noticias del norte del Valle porque en el municipio del Cairo un hombre intentó violar a una menor cuando se encontraba solo con ella en una finca donde había sido contratado para laborar. El hombre de 54 años quien había sido contratado para trabajar en una finca en el municipio del Cairo, al norte del Valle, aprovechó la soledad en que quedó en compañía de una menor de 17 años para agredirla e intentar abusar de ella. Una persona que contrata para trabajar en una finca y que en un descuido cuando salen los padres hay una niña, una joven de 17, 18 años en ese lugar y ese señor de 58 años atente contra la integridad, contra la vida, contra la humanidad de esta joven. La agredió con un arma cortopunzante, un machete, la agredió físicamente produciéndole graves heridas y tenía la intención de cometer abuso sexual. La joven huyó herida y fue auxiliada por la comunidad. La policía ejecutó la captura del hombre por intentar abusar de la muchacha. Cuando llegó la policía, lo capturó, le leyó el subderecho y fue puesto a disposición ante la autoridad competente por el delito de homicidio en tentativa, en grado de tentativa, asimismo por el abuso sexual. La recomendación de las autoridades es evitar contratar desconocidos en su casa o finca y solicita recomendaciones personales para evitar ese tipo de casos. Seguridad Segal. Protección total para su seguridad. Toda una organización a su servicio y alcance. Teléfono 225-0973. Celular 316-298-6844. Fue capturado un presunto estafador que, haciéndose pasar por un integrante del ejército, engañaba a las personas con trámites para libreta militar o ingresar a las fuerzas militares. La captura del sujeto que se identificó con un hombre falso se efectuó en el centro de Tuluá por parte de unidades de la avanzada del gaula militar que hace presencia en la villa de Céspedes. Se dio la captura del sujeto que se identificaba hasta el momento como querubín Durán Vezga. El sujeto fue capturado por el delito de uso ilegal de uniformes e insignias. Él se hacía pasar por cabo del ejército, por el cabo González, estafando a la gente con falsas incorporaciones de soldados profesionales para el ejército. De acuerdo a la información preliminar, esta persona habría alcanzado a estafar a varias personas en Tuluá. El sujeto aprovechaba que las víctimas querían irse a trabajar como soldados profesionales y querían efectuar también la documentación requerida para el trámite de la libreta militar y el sujeto se hacía pasar por un tramitador de libretas militares y por un suboficial de incorporaciones del ejército que en el momento es ilegítimo. El sindicado fue judicializado por el Juzgado Segundo Penal Municipal por el delito de uso ilegal de prendas o insignias de las fuerzas militares. Sin embargo, ahora deberá ser nuevamente judicializado. Cuando estábamos en el movimiento para ponerlo a disposición en la cárcel, porque a este joven le dieron medida de aseguramiento intramural, a este joven nos percatamos por la plena identificación por un cotejo de las huellas digitales, que no era este joven, que no era ningún querubín durambesga, sino que era el señor Carlos Hernán González Buitrago. O sea que en este momento está siendo también judicializado por el delito de fraude procesal. El comandante del GAULA Militar, Valle, recomienda a la ciudadanía verificar a plenitud insignias y documentos de identidad de los uniformados antes de entregar información. Es la recomendación para las personas que fueron estafadas por este señor que se acerquen a la Casa de Justicia a denunciar los hechos que ocurrieron con este joven o que se acerquen aquí a la URI para que pidan información. También le recuerdo a la población civil que nosotros somos miembros del Ejército Nacional adscritos a la Tercera Brigada. En este momento usted me puede observar aquí en el hombro el trébol de la Tercera Brigada del Ejército, que es la que opera aquí en el valle, para que la gente pronto no se dé a engañar. Aquí opera el batallón de artillería número 3 Palacé y el batallón de alta montaña número 10, porque de pronto la gente ve gente extraña y no sabe si de pronto son miembros verdaderamente del Ejército Nacional. El detenido al término de la nueva audiencia en el que se le imputó el delito de fraude procesal fue trasladado a centro carcelario. Desde hace 18 meses inició el proceso de cierre de las chatarrerías que no cumplen con requisitos para su funcionamiento en el casco urbano. A la fecha han sido cerradas todas las chatarrerías en el barrio Tomás Uribe. Lo que inició el proceso del cierre de las chatarrerías fueron las continuas quejas de los habitantes en esta oportunidad del barrio Tomás Uribe en Tuluá, quienes debían soportar olores desagradables, basuras y la continua presencia de los habitantes de calle. Esos negocios que se dedican al reciclaje no lo hacen en forma adecuada, lo estaban haciendo el reciclaje en la calle. Cuando reciclaban dejaban lo que no les servía en la calle, lo hacían a cualquier hora del día. No hay control en los locales, no había control de vectores, de olores, de rovedores. Entonces todo eso afectaba notablemente la calidad de vida del barrio. Y le sumamos además que en algunos casos, en algunos detectamos que esos negocios cometían o se prestaban para actos ilícitos, como la compra de cable del que se roban en las calles y lo quemaban allí mismo, o para cambiar la mercancía reciclada por sustancias alucinógenas. Todo eso hacía un deterioro grande en el barrio Tomás Uribe de muchos años atrás. A la fecha en el barrio Tomás Uribe fueron cerradas todas las chatarrerías. Se han sellado jurídicamente, tributariamente y físicamente. Requerimos el apoyo de la comunidad del sector para que los dueños de inmuebles no adquilen más sus negocios para ese tipo de establecimientos. Sus locales no pueden ser adquilados para ese tipo de negocios, su pena deber ser involucrados en procesos de extinción de dominio. Y a la comunidad le informamos que para sostener el estado de tranquilidad que hoy se ve, requerimos que nos estén informando permanentemente la reapertura de algún negocio de estos o la iniciación de uno nuevo. Los propietarios de las chatarrerías que fueron cerradas en el Tomás Uribe pueden reabrirlas pero en otros espacios y cumpliendo con las normas. Ese es su derecho fundamental del trabajo, pero el derecho general o el interés general prima sobre el particular. Deben hacerlo en un local donde no afecten el medio ambiente y su reciclaje lo hagan internamente. Que esté aislado para temas de olores o humos que salen de esos negocios a veces cuando queman algún material. Deben tener horarios de compra de ese material. No puede ser que a las 12 de la noche estén comprando material. Deben tener unos requisitos mínimos de seguridad y vigilancia de la policía para ver qué material están comprando. Además, deben contar con el registro sanitario en el control de roedores e insectos. Actualmente se adelantan 27 procesos para el control de las chatarrerías en el municipio. A continuación en CNC Noticias la descongestión de la carrera quinta en el municipio de Bugalagrande. La campaña que inicia Expoferias en el marco de la cabalgata que abre este evento ferial. Más detalles al regreso. Gracias por continuar con nosotros en CNC Noticias. La descongestión de la carrera quinta en el municipio de Bugalagrande es una de las prioridades de la administración de esta localidad. Para lograrlo se invertirían en dos puentes diferentes al principal que hoy son peatonales y se convertirán en vehiculares. Según el alcalde de Bugalagrande, en tres meses debe iniciar el proceso de construcción del nuevo puente de La Bamba, que hoy es peatonal pero se convertirá en vehicular. Es un puente que va a transformar, que va a comunicar a Mestizala, a Guayabo, a San Antonio, a Chontaduro, al primero de mayo, a Ledén, Brisas del Río y va a descongestionar la carrera quinta. El puente del ferrocarril paralelo a la vía férrea también será intervenido para comunicar un amplio sector de Bugalagrande al convertirlo en semivehicular. Es un puente que quedó hace 15 años abandonado en promedio y que obviamente en esta administración ya se le va a meter 384 millones de pesos y eso que garantiza que los amigos colaboradores de Nestlé de Colombia se van a poder comunicar directamente con el barrio municipal y que se van a poder ir a su casa a Cosicoín, a la María segunda etapa o a la María primera etapa. Creo que es una buena obra, este puente sí va a ser semivehicular. Las obras en estos puentes aumentarán también la capacidad vehicular para no lesionar el puente principal de Bugalagrande. Con una capacidad de tránsito hasta, hasta, que no va a ser así, pero hasta con tránsito de carros de más de 30 toneladas. Creo que es importante que conozcan que estas obras van a ser el progreso de nuestro municipio y van a ser la descongestión de la carrera quinta que hoy tenemos un problema de tránsito impresionante. 4 mil millones de pesos serán invertidos en este, el tradicional puente de La Bamba, en el municipio de Bugalagrande, que ha sido arrasado varias veces en temporada invernal. Esta es la información con Suji Patiño desde Bugalagrande. Para CNS Noticias. Una recámara de aguas lluvias por la que ninguna entidad responde en Buga se ha convertido en un verdadero peligro para la comunidad de la Ciudad Señora. ¿Qué les parece? Este es el canal de aguas lluvias que está en el barrio Montellano y desde hace varios meses, cuando se robaron la reja de seguridad, se ha convertido en una peligrosa trampa, tanto para habitantes del sector como para los conductores de vehículos que pasan por allí. Se han caído gente, se pueden dañar los carros porque se robaron esas tapas y mucha gente se ha caído y los carros ya no pueden pasar, tienen que dar la vuelta. Los habitantes del sector prefieren no pasar por este sitio para evitar accidentes, quienes si lo hacen se exponen a un peligro inminente. Se han ido varios, pero en especial esta semana pasó un taxista en el taxi y él como era nuevo la primera vez que pasaba por ahí, él no puso cuidado y cuando sintió fue el tiestazo. Entonces, él de todas maneras pasó. Entonces dijo, no, pero eso es un peligro para los niños, porque es que pasa mucho niño en cicla, por aquí anda mucho niño en cicla, entonces es un peligro para los niños, para los que patinan, pero no sé, no sé por qué no han hecho, porque eso es largo. Por ahora nadie se hace responsable para reponer la reja de seguridad. La empresa Aguas de Buga dice que no le corresponde este daño. La constructora tampoco se ha responsabilizado de este problema. Una campaña para evitar el maltrato animal durante la cabalgata de la Feria de Tuluá inicia por la Junta Organizadora de Expoferias. El propósito es concientizar a los caballistas para que no hayan burrotecas. La cabalgata que da apertura a la Feria de Tuluá recibe a los mejores ejemplares del país y las más lindas amazonas, que al ritmo de buena música recorren las principales vías de la ciudad. Pero en medio de la diversión quedan expuestos los animales que transportan los grandes equipos de sonido que amplifican las canciones durante el recorrido. Los llamados burrotecas. Equinos que deben soportar el peso y el cansancio del recorrido para evitar este tipo de maltrato animal, se inicia una campaña por parte de Expoferias. Es una idea que viene tomando fuerza por el tema del cuidado animal, etc. Entonces estamos acudiendo a los caballistas, que son los más enamorados de los caballos, pues eso vale la pena resaltarlo, para que no saquemos las famosas burrotecas. Saquemos los equipos de sonidos en otros medios, carretas, carruajes, etc. Y nos apoyemos también en las personas que a lo largo de la cabalgata están sacando sus equipos de sonido, están viviendo una fiesta en la cabalgata. Estamos intentando entonces que ese amor que tenemos por los caballos, por los animales, se vea también reflejado en eso, en que no estemos jugando burrotecas. Esa es nuestra idea, esa es nuestra intención. Aunque no es una restricción, lo que se pretende es que los caballistas tomen conciencia. No queremos cohibir, sino concientizar. Entonces la idea es que intentemos no tener burrotecas en el recorrido. Pero, como te digo, la idea es generar conciencia en los caballistas, en las personas que queremos a los animales, para que vivamos una gran fiesta de la cabalgata. Como cada año, estarán habilitados en varios sectores los puntos de atención para la revisión de los equinos que participan en el recorrido. Puntos veterinarios, bebederos, herreros, etc. Que en el momento determinado tendremos los puntos específicos en el recorrido de la cabalgata. Tres mil caballistas se esperan para la cabalgata de la 59ª Feria de Tuluá. Que las zonas verdes de Tuluá permanezcan libres de desechos contaminantes es lo que pretenden diferentes entidades del municipio que han iniciado una serie de jornadas de limpieza. En esta oportunidad, el Parque de los Comerciantes recibió un enlucimiento. Bajo la premisa de conservar el Parque de los Comerciantes Libre de Basura, la Policía Comunitaria, con el apoyo de un grupo de estudiantes del Colegio Príncipe de Paz y con la mirada expectante de los habitantes de calle, barrieron y recolectaron los desechos que en la zona verde se encontraban. Teniendo en cuenta que nuestra ciudad necesita el apoyo de la Policía Nacional y que debe recuperar sectores como este, como es el Parque del Comercio, que comúnmente es ocupado por nuestros recuperadores ambientales y habitantes de la calle, es darle otra imagen, hacerle un ornato y embellecimiento, un trabajo con ellos que va desde el saber cómo está su salud, como también por parte de la administración municipal, se les va a dar una charla, una capacitación sobre cómo deben de reciclar, cómo deben de hacerlo realmente y no traerse todos los residuos que comúnmente ellos traen. A todos nos ha gustado compartir, pues es como una experiencia y también porque nos hace ayudar a las personas que a veces necesitan de algo que muchas, nosotros podemos dar. Durante la jornada los habitantes de calle que frecuentan el lugar y que se ha convertido en su hogar recibieron atención y salud para detectar enfermedades. Lo que comúnmente está pasando acá es un cuadro viral, lo que me informa el especialista, el médico que tenemos acá y pues ahora me dice que toca enviar a uno de los jóvenes porque tiene unos principios de una enfermedad algo delicada y vamos a llevarlo al hospital Tomás Uribe o al hospital Rubén Cruz. Aunque el proceso de socialización con los habitantes de la calle ha tenido un proceso, finalmente se logró el acercamiento para la realización de la jornada. Donde se hizo un censo de todos los habitantes de la calle, los que están debajo de los puentes y ellos al principio se estaban algo reacios a la actividad. Pero poco a poco nosotros fuimos ganando ese espacio, rompiendo el hielo y hoy día pues viene el resultado que es una buena aceptación. Muy interesante porque la policía pues de una u otra manera se interesa por la gente de la calle. Juan Camilo desde hace cuatro años, cuando llegó de Manizales, su tierra natal, tomó el parque de los comerciantes como su hogar, un espacio que ahora pretende ayudar a conservar. Tratar de mantener un poco más limpio el sitio. Siempre pues nosotros, nosotros más que todo aportamos aquí con la seguridad de estos negocios por la noche. Anteriormente por aquí se robaba mucho y entonces ya nosotros le colaboramos a la gente. Estas jornadas serán reiterativas para concientizar a los habitantes de calle de la importancia de conservar estos espacios libres de contaminación. La comunidad del barrio Asoagrín se queja por el cobro del alumbrado del polideportivo, pues los costos son altos, aunque sus líderes comunales ya han hecho la solicitud a la empresa encargada, aún no han recibido respuesta. Un medidor instalado fuera de las instalaciones del polideportivo del barrio Asoagrín se convirtió en el dolor de cabeza de la Junta Comunal de este barrio, pues el cobro del alumbrado es alto. Nosotros venimos hace días solicitándole a la compañía de electricidad de que nos retire un contador que tenemos acá y que nos toca que pagar a nosotros el recibo mes a mes. Y entonces, porque nosotros solicitamos a Minas y Energía para que este polideportivo tenga el alumbrado público. La presidenta de la Junta Comunal dice que el medidor debe ser retirado, pues es el alumbrado público el que debe iluminar el polideportivo. Nosotros hemos pagado recibos de 230 mil, cuando no prendemos los reflectores nos llega de 80, 70 y no ha venido de ciento y pico también. Pese a las solicitudes reiteradas, los recibos siguen llegando sin que nadie resuelva sus peticiones. Cuando ojimos esta Junta, debíamos así un millón de pesos en esos recibos. Haciendo actividades, pidiéndole a la comunidad, logramos pagar el millón de pesos. Los comunales esperan una respuesta oportuna, pues su polideportivo no es de carácter privado, sino público como el alumbrado. A esta hora información importante de la Cámara de Comercio de Tuluá. Hoy como cada semana estamos con ustedes trayéndoles información de interés. Les cuento que como he hecho para destacar, el próximo 30 de mayo tenemos como invitado al superintendente de Industria y Comercio, el doctor Pablo Felipe Robledo, invitado de la Cámara de Comercio de Tuluá. Y para hablar sobre este tema, tenemos como invitado al doctor Juan Guillermo Vallejo Ángel, presidente ejecutivo de la institución. El próximo viernes 30 de mayo tendremos la presencia del superintendente de Industria y Comercio, el doctor Pablo Felipe Robledo del Castillo. Estará presente con nosotros, hemos organizado una charla en la que el superintendente se referirá ante los empresarios sobre el papel de la superintendencia de Industria y Comercio en la competitividad. Nos estamos invitando a todos los empresarios del centro del Valle del Cauca a que en el centro comercial del parque, en el cinema del parque, el próximo viernes 30 a las 8 de la mañana, estén acompañándonos para tener esta oportunidad de reunirnos con el superintendente de Industria y Comercio. Con su matrícula mercantil, protege la exclusividad en el nombre de su negocio. Acredita públicamente su calidad y condición de comerciante. Facilita la obtención de referencias y crédito ante proveedores, entre otros beneficios. Matricula y renueve su matrícula mercantil. Ser formal es mejor negocio. Otro tema al que se refirió el doctor Juan Guillermo Vallejo Ángel fue al tercer encuentro de rutas competitivas de la fruta fresca, apoyado por las cámaras de comercio del Valle, Aso Cámaras Impulsa, con el apoyo del sector público y privado. Con la presencia de 120 empresarios del centro y norte del Valle del Cauca, dedicados a la producción, comercialización y procesamiento de frutas frescas, realizamos el tercer encuentro de la ruta competitiva que propende por la creación y puesta en marcha del clúster de la fruta fresca del Valle del Cauca. Logramos en esta tercera reunión concertar un plan de acción, mediante el cual estaremos fortaleciendo un mecanismo coordinador que permita acceder a procesos de fortalecimiento empresarial en los productores de frutas frescas del Valle del Cauca, para acceder a mercados internacionales. Este es un proyecto que estamos desarrollando con Impulsa, las cámaras de comercio del Valle del Cauca y con el apoyo de la gobernación y las alcaldías del Valle. Con rotundo éxito cerró la tercera Feria Ferretera Expo Construcción y Hábitat 2014, un evento realizado de manera conjunta por la Cámara de Comercio de Tuluá y Fenalco, de la que participaron en esta ocasión 23 expositores y más de 120 constructores y personas vinculadas al gremio y a este importante sector de nuestra economía, quienes participaron del ciclo de charlas y capacitaciones brindadas de manera gratuita durante esta jornada, además de recibir regalos y premios de los patrocinadores y proveedores que hicieron parte de esta gran Feria. De esta manera llegamos al final de nuestro espacio institucional. Recuerden visitar nuestra página de internet www.camaratuluá.org Allí encontrarán toda la información que acontece al municipio y a la región del Valle del Cauca. Hasta pronto. Con nuestros indicadores económicos del día, una pausa y al regreso toda la información deportiva. Recuérdense, en ese noticia las noticias que usted quiere ver. Hola, bienvenidos a toda la información deportiva en CNC Noticias. La categoría infantil de la escuela de fútbol Carlos Armiento Lora participó de la Copa que se realiza en el corregimiento de La Paila. Aunque no avanzaron hasta la final, el balance para ellos es positivo. Solamente hasta la fase de muerte súbita lograron llegar los representantes por Tuluá en la categoría infantil, donde fueron derrotados por el equipo Río Paila. Pienso que el balance para nosotros es positivo, teniendo en cuenta que este es un grupo que por primera vez sale a competir por fuera de la ciudad. Entonces, en esa orden de día creo que ganamos mucho, ganamos en experiencia, ganamos en lo que tiene que ver con el compartir dentro de la competencia y durante la competencia frente a otros equipos que de pronto tienen mejores posibilidades de salir, tienen más tiempo de trabajo. Yo pienso que la salida de nosotros este año fue una prueba piloto para prepararnos y saber cómo es el tipo de competencia para el próximo año encararla de la mejor manera. Siendo la primera vez que la categoría infantil participa en un campeonato de alto nivel, deja puntos importantes por rescatar, así como jugadores que se destacaron. Yo rescataría al grupo en general, ¿cierto?, porque la actitud de los muchachos fue muy buena dentro de cada uno de los partidos, pero para contestar tu pregunta te puedo decir que tenemos un defensa central muy destacado que se llama Santiago Gutiérrez, uno de nuestros delanteros que marcó cinco goles en nuestra participación, se llama Sergio Guzmán, un volante izquierdo con un buen perfil, muy buena pegada como lo es Mario Ángel. Jugamos muy bien y estábamos muy unidos para jugar. Los jugadores que desempeñaron un buen papel en cada una de las posiciones también entregaron su respectivo balance. Echaba gran confianza, una gran defensa y pudimos defender varias pelotas. Los goles no se vieron en el torneo y pues defensivamente muy bien, pero ofensivamente quedados, de verdad. Ellos mencionan que poco a poco el grupo se irá conociendo mejor y adquirirán la experiencia necesaria para continuar con el proceso de formación. El club de patinaje Pobre Skate logró el sexto lugar en la tabla general, en la sexta válida de interclubes que se llevó a cabo en Bucaramanga, Santander. Los patinadores tulueños disfrutaron de los resultados obtenidos defendiendo sus primeros lugares en la modalidad de carreras, puntuable para el proceso de escogencia de selecciones nacional a eventos internacionales. Era muy importante porque era para escoger selección Colombia, que es para lo que hemos trabajado pues todo el año. En realidad pues nos fue muy bien, siempre estuvimos dentro de las diez primeras, que era lo importante para puntuar para el nacional. Hicimos un gran esfuerzo, corrimos muy bien las pruebas, pues mi compañera y yo hicimos muy buenas carreras. En una prueba se nos dio un bronce a una de nosotras y gracias a Dios venimos con buenos resultados y esperamos al próximo volver con mejores. Al final de cada carrera los deportistas hicieron un balance positivo por el rendimiento que cada uno de ellos mostró. En la ciudad de que mejor me ha ido, pues se ve mucho como el progreso que hemos tenido a nivel nacional, se ve el gran avance, pues tanto como persona, tanto como grupo. Y algo de destacar es que este nacional fue diferente a todos en cuanto a la actitud y la manera de correr las pruebas, fue algo supremamente mejor a los anteriores. La valida de Interclubes Nacional contó con la presencia de los mejores patinadores del país. La pelea fue entre Bolívar, Medellín y Valle. Fue un nivel muy, muy alto porque pues estamos hablando de que están las mejores patinadoras de todo Colombia y pues Colombia es la potencia del patinaje. Exigente demasiado, pues estamos corriendo con campeones del mundo, pues una de ellas, de Bolívar. Antioquía tenía un equipo muy fuerte y también Cúcuta, pero gracias a Dios pudimos hacer una buena representación. Los patinadores del club se llevaron los honores al quedar campeones en mayores varones, con Daniel Mesa y Óscar Cobo. Además, el sexto lugar en la clasificación general del campeonato. Y precisamente ese fin de semana, seis patinadores del club Overscape participarán de un selectivo departamental donde saldrán los elegidos para conformar la selección Valle. Por el club viajarán seis patinadores a la capital del Valle. La preparación ha sido muy buena y esperamos obtener buenos resultados el viernes. Nuestro entrenador Andrés y Ligardo nos han preparado fuertemente para llegar fuerte a la concentración y más que todo a la Interligas. Y sé que si hacemos bien los entrenos en la concentración podemos aspirar a tener un buen campeonato Interligas. Los deportistas afirman que los factores físicos, tácticos y mentales están al 100% para las competencias. Muy bien, pues los entrenamientos han estado bastante buenos enfocados al selectivo y pues sí, vamos a ver qué resultado obtenemos. Me siento muy bien y más que todo porque estoy con los compañeros de equipo que tengo todos los cuatro somos muy nivelados y podemos llegar los cuatro al podio. Con mente triunfadora y con miras a ocupar los privilegiados puestos en la selección Valle los patinadores viajarán a suelo caleño. Pues mi competencia en mi categoría está bastante apretada, bastante fuerte pero vamos a ver si Dios quiere y se nos dan las cosas. Todo depende del entrenamiento que tengamos allá con el entrenador Orlando Yepes que es el entrenador de la selección y pues si entrenamos fuertemente sé que podemos ganar. Dejar el nombre del club en alto y el de la ciudad es el objetivo para los deportistas en el selectivo. También este fin de semana se estará realizando el segundo torneo departamental de escuelas de formación de tenis de mesa en Tuluá. La competencia se llevará a cabo en las instalaciones de los bajos del INDER. Se va a realizar este festival situación que favorece al municipio pues porque ya ven la necesidad y este deporte ya tiene una buena acogida y tenemos muy buenos deportistas entonces la Liga Vallecaucana nos propone a nosotros realizar el torneo nos sentimos pues muy halagados y nos favorece pues porque podemos participar con mucho más niños pues que el desplazamiento es un poco costoso pero es situación que nos favorece a nosotros para dar mejores resultados. Con estos festivales que se realizan en todo el país al final se sacaron los dos mejores clubes quienes participarán de un campeonato a nivel nacional. Tuluá ya es uno en tenis de mesa es uno de los mejores municipios porque tiene pues casi al 50% de los mejores deportistas de tenis de mesa y pues en formación vamos en ese proceso y queremos seguir siendo potencia. Zarzal, Cartago, Buga, Palmira, Yumbo y Cali serán los municipios que estarán presentes en el corazón del valle para el festival. Los tenimesistas de la comarca esperan que jugar de local sea una ventaja. Claro, una ventaja porque va a ser como nuestra casa donde entrenamos donde siempre estamos constantes. Las categorías que participarán serán las sub 8, 9, 10, 11, 13 y 15. Mi objetivo es ganar la categoría sub 15 femenina ya que tengo buenos resultados en el anterior torneo que es segunda tengo que mejorar un poquito para poderle ganar a la niña acá de Tuluá. Creo que me va a ir bien porque los entrenos han sido muy fuertes la clase de hoy fue especializada justo para el torneo del sábado. Los entrenamientos han sido muy constantes hemos tenido un buen rendimiento acá en el club pues yo creo que nos va a ir bien los resultados de verano. Las competencias iniciarán a partir de las 9 de la mañana este sábado 31 de mayo. Así llegamos al final de toda la actualidad deportiva en CNS Noticias los dejo con una pausa para comerciales y ya viene toda la información del entretenimiento en Zona Rosa. Hola de nuevo con todos ustedes en Zona Rosa la sección más dulce de CNS Noticias y les cuento que un total de 120 personas víctimas de conflicto armado tuvieron motivos para sonreír y una esperanza de un mañana mejor al recibir su certificado de varios artes y oficios entregados por el SENA y la administración municipal. Con el apoyo del SENA la administración municipal capacitó un centenar de víctimas del conflicto armado provenientes de diferentes lugares del país quienes ahora residen en Tuluá. Con el apoyo del fortalecimiento institucional la administración municipal ha venido fortaleciendo educación para víctimas del conflicto armado entonces esto fue un convenio que se hizo con el SENA en manipulación de alimentos reparación de motos con víctimas del conflicto 2012-2013. La capacitación no termina allí pues el objetivo es seguirlos capacitando hasta que logren ser tecnólogos. Después de eso ya sigue como una segunda etapa de las capacitaciones que ellos iniciaron que van a tener su intensidad horaria Estos cursos fueron de intensidad horaria de 50 horas entonces ya para la próxima van a ser de intensidad horaria ya como tecnólogos. Esta capacitación brinda nuevas esperanzas de vida a personas como Basilia desplazada residente en Tuluá. Aprendí a hacer helado, crema, areguesa, pollo y ala también. ¿Usted de dónde viene? Cuéntanos un poco su historia. Yo vengo de Bolívar yo soy de Guapicauca Chaico Nariño Brajo Seco. ¿Y qué hace? ¿Por qué vino aquí a Tuluá desplazado? Pues la jueza Mara lo votó. Desplazó de nuestras tierras. ¿Hace cuánto está en Tuluá? Hace nueve años. ¿Cómo ha sido el proceso? Pues proceso ahí bien. Luis Alberto Hay que tener paciencia. ¿Y cómo se siente ahora con este curso? ¿Qué va a hacer? ¿Va a montar un negocio? Me siento muy bien y contentamente. Un nuevo comienzo de la mano del SENA y la administración municipal para quienes lo perdieron todo. La Universidad del Valle Sede de Tuluá realicó una jornada donde se regalaron libros a quien escogiera y el que le gustara denominada Amor Libro. Una práctica interesante para incentivar el amor por la lectura libros impresos y dejar a un lado en las redes sociales. Amor Libro es un evento en el cual se invita a la gente a leer pero con la condición de compartirlo después con otra persona. La gente nos regala libros. A mí me han traído aquí hay libros que me han mandado de Medellín, de Bogotá, de Cali, de Venezuela me han traído libros y aquí los entregamos gratuitamente. Pero ¿cuál es la condición? La condición es que ese libro apenas lo lea lo entregue a otra persona que no se quede con él. Los libros a usted la palabra libro le quita la O y le pone la E y queda libre. La acogida del evento demostró que la gente sí lee libros impresos a pesar de la existencia de internet y las redes sociales. La mayoría de la gente prefiere el libro físico que ponerse a mirar una pantalla. Obviamente que en la pantalla encuentra una información la que usted quiera pero esa es una información que es virtual. Nadie se toma la molestia de coger lo que bajó de internet copiarlo para leerlo y la gente se cansa en menos de 20 minutos se cansa leyendo en una pantalla. Los asistentes tuvieron opiniones divididas al respecto. La juventud me da mucha pereza leer la tecnología ha desplazado mucho desafortunadamente la lectura. Por medio de un libro físicamente se adquiere como el sentido de pertenencia por ellos. No es que sea mucho más fácil ni mucho mejor ni positivo sino que llega ni la facilidad la facilidad no es lo mismo tener que buscar digamos página tal a digitar algo y encontrarlo de una jeep. Lo cierto es que esta jornada sirve para incentivar el amor por la lectura en los libros impresos y se repetirá en cuanto hayan más libros para regalar libremente. Y el tradicional cholado o raspado vallecaucano también se hace de manera inconfundible en Bucala Grande hasta el municipio llegan de otros municipios para probar la delicia típica de nuestra cálida tierra. Desde hace 16 años Fabiola Márquez se gana la vida haciendo lo que mejor sabe hacer vender cholados pero ella y solo ella en Bucala Grande tiene el secreto para ser el mejor. ¿Cómo se hace un buen cholado? Pues yo no sé yo los hago con dulce piña mermelada de mora buena leche limón el típico cholado de ayuno que le llamamos aquí en el Valle del Cauca. Según esta experta no necesariamente es para quitar la sed sino para compartir y disfrutar una delicia vallecaucana. Pues hay mucha gente que no le gusta por la sed sino porque les gusta comer el cholado no es por sed sino que les gusta disfrutarlo. Su fama y calidad la hace gozar de una clientela que trasciende fronteras. No, aquí viene mucha gente de otras partes de Tuluá, Andalucía Bucala, Zarzala no solamente ahí de otra parte hasta Estados Unidos hay gente cuando viene por acá vacaciones vienen aquí a disfrutar el cholado. Una delicia que prefieren los jóvenes los adultos y quienes hacen una pausa en medio de su labor aunque tengan que ir a Bucala Grande a disfrutarla. Y con esta dulce nota me despido por hoy pero volveré el próximo viernes un besito chao Bienvenidos a la campana Suena nuestro primer campanazo que es para el Inder a ver si le prestan un poco más de atención a los campos deportivos de la ciudad en especial a los campos de béisbol y donde se practica el lanzamiento de martillo porque están en condiciones muy pero muy regulares para el entreno de los jóvenes deportistas ya parece el Amazonas señores llenos de selva por todos lados Otro campanazo con relación a los escenarios deportivos es para las personas sin conciencia que llevan a sus perros al campo de béisbol para que hagan sus necesidades y como es lógico lo dejan empuercado pero también algunos no llevan sus perros sino sus vehículos para aprender a manejar como si fuera esta una pista hay señores cada cosa en su lugar si sacan a pasear la mascotica recójanle el popó por favor nadie tiene por qué limpiarla por ustedes y si quieren aprender a manejar pues vayan a una escuela para que les enseñe no hay derecho tanta incultura por Dios Un campanero de Roldanillo envió estas fotografías a través de nuestra cuenta de Facebook con la siguiente denuncia abro comillas quiero hacer un llamado a todas las instituciones encargadas de la movilidad de nuestro municipio todos los días a la una de la tarde cuando los estudiantes de la institución educativa normal Roldanillo Jorge Isaac salen de clases este bus está pasando lo cual genera un gran riesgo de accidente para los estudiantes y los padres de familia que están esperando a que nuestros hijos salgan de estudiar este bus pasa literalmente sobre el andén cierro comillas un tema que hay que revisar señores de tránsito en Roldanillo y continuamos con más campanazos indignación la que nos dio ver este mini incendio el pasado domingo en un campo verde a un costado del centro comercial La Herradura algunas personas nos dicen que fueron los hinchas del nacional que lo prendieron pero la verdad no nos consta lo cierto es que la contaminación y el daño al medio ambiente en plena zona urbana de Tuluá es tremenda y mi pregunta es ¿quién controla esto? ¿dónde estaban las autoridades ambientales y los bomberos? que alguien me diga cómo se dice la canción por favor que alguien me diga suena nuestro último campanazo señores ahora sí cambiamos de tema después de la sesión del consejo del martes los concejales se pusieron a ver el triunfo de Nairo Quintana en compañía de gente ahí en el televisor que está en la corporación Edilicia interesante ver cómo después de la discusión con la gente de Barracán por varias situaciones todos estuvieran muy junticos haciéndole fuerza a nuestro ciclista colombiano que triunfa en el exterior definitivamente el deporte nos une sin importar las diferencias ni el lugar en que estemos esos somos los colombianos que bien amables televidentes con toda esa información damos por terminar la campana y también nuestra emisión de noticias por el día de hoy muchísimas gracias por su atención señores les recordamos nuestras líneas telefónicas para que ustedes se sigan contactando con nosotros 232-1444 y 226-1663 los dejamos con los hechos más importantes del día que descansen el descaro de los sicarios no respeta frente a un caufo asesinado un joven de 24 años el homicidio ocurrió en el barrio Palobonito la oportuna reacción de la policía logró la captura de los presuntos homicidas en Cartago una pareja de jóvenes que estaban desaparecidos fueron hallados en inmediaciones de una quebrada los cuerpos estaban en avanzado estado de descomposición agregado de una finca intentó abusar de una menor de 17 años este caso se presentó en el municipio del Cairo en el norte del valle en Tuluá fue capturado un estafador que se hacía pasar por integrante de las fuerzas militares en tres meses iniciarán las obras para la recuperación de dos puentes en Bugalagrande para descongestionar la carrera quinta no a las burrotecas una campaña liderada por expoferias para la cabalgata inaugural del evento el club de patinaje power skate logró el sexto lugar en la tabla general de la sexta válida interclubes que se llevó a cabo en Bucaramanga Santander la categoría infantil de la escuela de fútbol Carlos Armiento Lora participó de la copa que se realiza en el corregimiento de la paila aunque no avanzaron hasta la final el balance para ellos es positivo no avanzar de la segunda la categoría infantil de la segunda Gracias por ver el video.